Y bienvenidos a la 31º taller de periodistas y editores. Mi nombre es Frank Mora y yo soy director del Centro de Latinoamérica y el Caribe y estoy muy orgulloso de estar en el Grupo de Comunicación Masiva y FIU que ha reunido toda esta conferencia. Quiero hablarles de algunos puntos de organización. Primero, tenemos interpretación simultánea. Por lo tanto, si usted necesita de la interpretación, tenemos los audífonos en la parte de atrás del salón y pueden utilizarlo para toda la sesión del día. La primera, punto de organización. Si quieren tener acceso a las conexiones de wifi para sus computadoras, tenemos las claves y nombres que necesitan. Esa información es un pedacito de papel que está en la mesa de afuera. Entonces, siéntanse libres de pedir para usar este servicio. Y finalmente, lo más importante, los baños se encuentran saliendo de este salón a mano izquierda al final del pasillo. Nuevamente, muchas gracias a todos por su presencia esta mañana. Como les menciono, esta es la 31ª reunión. Después de tres décadas de hacer este taller, ha sido de un gran valor, pienso yo, no solo para nuestros estudiantes, sino los profesionales jóvenes en periodismo. Y ofrece una oportunidad para otros periodistas para que vengan y compartan sus pensamientos e ideas de algunas de las oportunidades y retos, los asuntos que confrontan a los medios de comunicación y el periodismo. Nos hemos asociado con el Miami Herald ya hace muchos años y hemos pasado por varias variaciones. Aquí, durante los últimos años, como he mencionado, ha sido un placer ser socios con la Escuela de Comunicación Masiva y Periodismo, como específicamente el Doral Rice, que les voy a presentar. Y este es mi primer año como director de este programa de LAC. Y estoy encantado realmente con lo que tenemos para ofrecerles el día de hoy y para verlos a tantos de ustedes aquí reunidos. Y espero que los veamos a través de todo el curso del día. Mi compromiso para ustedes y la universidad es seguir haciendo este taller tan importante para seguir, pidiéndoles sus consejos y pensamientos acerca de los panelistas y los asuntos que podríamos estar cubriendo. Y esto lo veo mucho como el taller debe ser un proceso muy dinámico de aprendizaje para todos en estos asuntos. El tema de este año, como pueden ver, según el programa, es cuán libre es los medios de comunicación en América hoy en día. Ese es un tema candente para los periodistas, los editores y otros en las Américas. Raúl les va a hablar un poco acerca de eso, pero a nombre del Caribe y Latinoamérica, quiero agradecerles acá de este centro. Quiero agradecerles. Todos deben haber recibido lo que nosotros llamamos una planilla de retroalimentación. Queremos escuchar de ustedes sus pensamientos de su taller y algunas ideas que, como he mencionado, pueden ayudarnos a mejorar. Ahora les voy a presentar a mi socio en crimen en este esfuerzo. Es un placer trabajar con él. Ha sido un placer realmente trabajar los últimos siete a ocho meses en este taller. Y yo me encanta pensar que voy a seguir trabajando con él. Él es el decano de esta escuela de periodismo, igual como es un profesor. Yo creo que esto, este, exemplifica lo que yo pienso que es el valor. Este profesor y ese practicante que puede realmente ofrecernos programas, poder ofrecerle a los estudiantes estos programas con perspectivas diferentes, pues de parte de alguien que ha sido por muchos años un periodista y también muchos años un profesor. El decano ha hecho su trabajo por más de ocho años como editor de la televisión, revistas y periódicos en muchas organizaciones brasileras. En los Estados Unidos, más recientemente, él ha trabajado como un editor de copia en el periódico de Seattle como un fellow y después de unirse al sistema de estudios de California en 1997. Y también se unió al campus en el 2011 en Cal State, Long Beach, California. Él escribía acerca de las noticias, los métodos de investigación, los medios globales de este periodismo, comunicación masiva y su teoría y el periodismo digital. Él también ha enseñado muchísimos cursos, tanto en el Brasil, llevando a estudiantes a través del Brasil con su enfoque en la ciencia y el ambiente. Y esto es lo que yo quería hablarles, incluyendo un viaje de dos semanas al Amazonas. Él ha publicado extensamente como periodismo y nosotros acá en FIU estamos encantados de tenerlo con nosotros en esta universidad. Ha sido un placer, como les dije ya, ha sido un placer trabajar con él en este proyecto y espero poder trabajar con él en otros proyectos. Entonces, por favor, ayúdenme a darle la bienvenida a Raúl Reis. Muy buenos días y bienvenidos. Es un placer tenerlos a todos acá en el campus de Biscayne Bay en FIU. Es un bello día y el campus acá es bellísimo. Espero que lo exploren un poco. Gracias, Frank, por su presentación y también por haber trabajado conmigo en este proyecto. Yo soy el decano de la escuela de periodismo y es una de las tres escuelas en FIU. Entonces, nos sentimos un poco responsables por esta universidad aquí en el norte y espero que tengan un poco de tiempo para explorar lo que tenemos acá en este local de FIU en el norte, en Biscayne Bay. El tema que tenemos el día de hoy, como ha mencionado Frank, es cuán libres son los medios de comunicación en las Américas hoy en día. Y antes de llegar a ello, quería que piensen aquí en el centro de Latinoamérica y el Caribe. Frank Sánchez y Samudio, quiero agradecerles por ayudarnos a coorganizar este evento, este acontecimiento con nosotros. Y la Universidad de Miami también para ser el co-auspiciador y es un placer, como siempre, trabajar con todos ustedes y lograr este acontecimiento. Hoy estamos hablando de la libertad, la libertad de la prensa y los medios de comunicación en las Américas. Y yo quería mencionarles que en el 2013, Ecuador y Paraguay, los únicos dos países que se encuentran entre los países que fueron bajados de los puntajes de no libres, sino aparte libres, para que vean cuán libres son los medios de comunicación en estos países. Cuando no son libres, Ecuador y Paraguay se unieron a esta lista creciente de países latinoamericanos, que también incluyen a Honduras, a México, a Venezuela y a Cuba, todos caracterizados como que no tienen la prensa libre en este año y en las listas de años pasados. En el caso de Ecuador, el país salió de esa lista de publicidad libre por la interferencia del gobierno y un ambiente hostil para la prensa. Este es un asito de la Casa de Libertad. La justificación probablemente podría aplicarse igualmente a otros países de Latinoamérica y el Caribe con la misma clasificación. Los reporteros sin fronteras, que es una organización sin fines de lucro que también tiene índices, clasifica a Argentina como 54 y Brasil, mi país, a 108. Eso es muy avergonzante en esa lista de más a menos países libres en la prensa. Brasil bajó nueve puntos del 2013, del 12 al 13, porque periodistas fueron asesinados en el Brasil en el 2013, únicamente en ese año. En el caso de la Argentina, que cayó siete lugares en la lista, eso fue debido a la tensión creciente entre el gobierno, y yo creo que eso no es suficiente decirlo, por los medios de comunicación privada que culminan con las nuevas leyes para los medios de publicidad que han dicho que son para silenciar las voces de la oposición. Entonces, con publicantes cada vez y la revista Magazine, que es una revista anual. En el 2013, en esta edición de esta revista, entonces, en el 2014, yo tuve la suerte de que me invitaron a ser el editor invitado, una edición de esta revista que va a estar centrada en cuanto a la libertad de las Américas, incluyendo los Estados Unidos, porque no lo estamos excluyendo de esta lista en cuanto a la libertad en las Américas, de la prensa. La revista va a entrar a ser impresa la próxima semana y espero que todos tengan la oportunidad de verla. Y al participar en este taller el día de hoy, ustedes también están teniendo una visión que va a estar cubriendo la revista. Entonces, queremos que participen en esta sesión de la libertad de la prensa. Cuando hablamos de países grandes como Brasil y Argentina, que están bajando en esa lista de año a año, es más vergonzoso realmente. Es una llamada a la acción pedirle a las personas que están interesadas, que vienen de América Latina o están interesados en América Latina, en los asuntos de la libertad de prensa. Hay que prestarle atención a esas cosas. Una de esas personas va a ser nuestro orador magistral esta mañana y tengo el placer de presentarles a ustedes a Carlos Lauría, que es el coordinador principal y estrategista y orador de los asuntos de libertad y cómo proteger a los periodistas, un CPJ. CPJ, su misión es promover la libertad de la prensa en todo el mundo y defender los derechos de los periodistas para reportar las noticias sin miedo de medidas en contra. Cuando son atacados los periodistas, son atacados, son puestos prisioneros, se les pone censura o se les mete a la cárcel. Hay violaciones de prensa en Latinoamérica y esto ha sucedido en México, en Colombia, en Guatemala, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Haití, Brasil, El Salvador y la Argentina. Esos son muchos países. Lauría comenzó su carrera en Buenos Aires en 1986 y para 1994 a mí me nombraron el jefe corresponsal para Editorial Perfil, la revista más grande de la Argentina. Está en la junta del premio de María Cabot Award para el periodismo en América Latina, que es auspiciado por la Escuela de Graduados de Colombia y él es un graduado de la Universidad Católica de la Argentina. Es un placer para mí presentarles a Carlos Lauría. Muchas gracias, Dean, y gracias al Centro de Latinoamericano y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida. Es un honor para mí hablarles a ustedes el día de hoy acerca de temas tan importantes, no solo para los derechos humanos básicos, sino también para la estabilidad de la democracia en las Américas. Yo voy a enfocar mi presentación el día de hoy en las amenazas que confrontan los periodistas mientras que están realizando su trabajo y el impacto que ellos tienen en los derechos humanos, la expresión libre y acceso a la información. Y yo espero que después de mi presentación y el debate van a poder ustedes llevar a sus propias conclusiones de cuán libre están los medios de comunicación en las Américas. en diferentes países a través del hemisferio. Hay diferentes aspectos del discurso, esto está limitado por la violencia, censuras del gobierno, leyes restrictivas y presiones económicas. La falta de debates vigorosos en temas de interés público, lo cual es el hito de la democracia, están creando inestabilidad política, reduciendo la responsabilidad del gobierno y comprometiendo el desarrollo económico. Con la excepción de Cuba, las democracias en América Latina han quedado, se establecieron bien, mientras que muchos países en la región tienen mucho periodismo, investigador e independencia y cobertura crítica, los reportes quedan expuestos a la violencia y la represión del gobierno. La violencia y el Ramos son las tendencias principales que ilustran los retos principales que confrontan a las Américas, de acuerdo a la investigación para proteger a los periodistas. Por más de dos décadas, las organizaciones transnacionales criminales han aumentado y han esparcido una violencia en toda América. En las instituciones han sido las consecuencias de su conducta ilegal. En este contexto, la cobertura de los crímenes, la corrupción, los abusos de los derechos humanos y otros asuntos sensibles hacen que el periodismo sea una profesión de alto riesgo. Han matado a muchos, han desaparecido o sido atacados brutalmente estos periodistas durante las últimas dos décadas. Y esto pasa con total impunidad porque el sistema judicial está muy cargado y no ha podido y en muchos casos no ha querido tampoco traer a esos responsables por estos crímenes, traerlos hacia la justicia. Con más de 50 periodistas muertos o desaparecidos en los últimos siete años, México claramente es el país peor para las Américas y uno de los más peligrosos en el mundo. Muchos han visto sus oficinas que han disparado y sus páginas web han sido hackeadas. Esta corrupción ha destruido los medios de comunicación y amenazado. Y no permiten el acceso a la información, el terrorismo y la censura han afectado que puedan los periodistas dar las noticias tal cual. Esta impunidad aumenta el problema. Los periodistas son atacados mientras que están reportando por los oficiales criminales y han sido objetivos cuando están persiguiendo las noticias de los crímenes. Estos crímenes no son resueltos. Hay mucha impunidad. Y esto no solo es el producto de negligencia e incompetencia, sino de corrupción básica entre los que ejercen la ley. En muchos casos, esto está entre los grupos criminales. Esto no está claro. Y ponen a riesgo los periodistas. Y los periodistas son los que pagan el mayor precio. Y también es una tendencia global. Casi nueve de diez periodistas que mueren en todo el mundo son reporteros que están trabajando en asuntos en su propia comunidad. De acuerdo a la investigación, el 3 de mayo del último año, coincidiendo con el Día de la Libertad de la Prensa, hubo una enmienda constitucional que le daba en México autoridad a hacerle juicio a los crímenes contra la prensa. Y esto lo firmó el presidente Enrique Peña Nieto. Esto fue un paso hacia adelante en la lucha contra la impunidad. La ley establece responsabilidad a los niveles altos del gobierno, evadiendo los funcionarios más altos. La administración de Enrique Peña Nieto ahora debe demostrar una voluntad política completa para romper este ciclo de impunidad que afecta a la democracia en México. Las redes criminales y su impunidad también han forzado a la prensa y la han silenciado en algunos países de Centroamérica, pero principalmente más en Honduras. Un promedio de 18 muertes por 100.000 habitantes. La tasa de homicidios más alta en el mundo, de acuerdo con las Naciones Unidas. Un clima de violencia e impunidad amplia ha hecho que este país sea uno de los más peligrosos en la región. Violencias fuera de control, la presencia de carteles de drogas en México y la polarización en la sociedad que polariza el golpe que sacó al presidente Manuel Zelaya y factores que han hecho que el trabajo de los periodistas sean aún más peligrosos. Un total de 16 periodistas han sido muertos en Honduras desde 2009, por lo menos tres en como amenazas directas del CPG. Esta impunidad básica, además de negligencia e incompetencia en el trabajo de investigación, con frecuencia hace que es difícil ver cuáles son los motivos en los casos de crímenes. El enfoque ha acervado el problema aún más. Los funcionarios muchas veces ven la amenaza, con frecuencia discuten que las muertes no están conectadas con la muerte de estos periodistas, pero no han presentado evidencias concretas para lograr su caso. Hablando del Brasil, los periodistas de investigación, estos están muy bien en Brasil, pero hay poca violencia, hecho que este es uno de los países que sea más peligroso para los periodistas, de acuerdo al CPG. Las cifras hablan por sí mismas. Por lo menos 17 periodistas muertos desde que el presidente Dilma Rousseff llegó a la presidencia en el 2011, 12 de ellos por lo menos en retaliación directa para el periodismo, 9 de 10 periodistas muertos en los últimos años, por ejemplo, han reportado corrupción del crimen. Uno trabajó en estas áreas. Estos son más vulnerables a los ataques en las provincias, pero los periodistas que trabajan en los centros urbanos grandes no están acostumbrados a la violencia. La corrupción y el tráfico de drogas confrontan riesgos muy serios y están forzados a esconderse y exilarse, mientras que el nivel de la violencia es inaceptablemente alto, es importante enfatizar que Brasil ha hecho progreso significativo en la lucha contra la impunidad. En el 2013, por ejemplo, se convirtieron en la muerte de periodistas en tres casos diferentes. Aún esta violencia clásicamente ha disminuido en la última década, los colombianos continúan siendo los países donde hay más muertes en todo el mundo, con 44 muertos desde 1992, mientras que las autoridades han hecho combates la impunidad en cuanto a los crímenes contra los periodistas, la seguridad generalmente es mayor que las ganancias judiciales, mientras que las muertes han disminuido, las amenazas han aumentado. Además de esta muertes física, es un conjunto de las leyes restricciones, las medidas judiciales y reguladoras impuestas por los gobiernos democráticamente electados. por los gobiernos instituidos democráticamente que buenas estén por la democracia. Muchos gobiernos están tratando de restringir el desacuerdo, amordazando los periodistas y mucho más intolerantes a la crítica de la prensa. Venezuela, no hay duda, nos da el más oscuro ejemplo de la falta de tolerancia para diferentes puntos de vista y opiniones. Durante más de un mes ya, los periodistas que han cubierto las protestas en las calles de Venezuela y alrededor del país han estado bajo fuego. Ya se han documentado varios casos de detenciones arbitrarias, acoso por parte de las autoridades venezolanas. La prescripción de la prensa privada en Venezuela se ha premiado en los últimos meses. El gobierno del presidente Maduro ha usado una serie de tácticos, incluyendo el limitar el acceso a las prensas escritas, ordenando a los proveedores de servicios de Internet que dan la información sobre el mercado negro de divisas y para amordazar las voces críticas. Esta situación no nos sorprende porque en los últimos 15 años Venezuela ha utilizado diferentes leyes medidas regulatorias y decisiones judiciales para progresivamente ir deteriorando la prensa privada con una mayoría en la Asamblea Nacional y controlando el poder judicial se han cerrado muchos transmisores demandados y periodistas por defamación y excluyendo a los que se consideran no amistosos de eventos oficiales e intimidando a periodistas críticos. Mientras tanto, el gobierno venezolano ha desarrollado un imperio periodístico que puede diseñar a los críticos y hacer menos de la crisis económica. Venezuela ha invertido mucho para crear un conglomerado periodístico para avanzar la agenda del gobierno. Mientras que esta prensa da propaganda gubernamental a costa de puntos de vista privados y difama a periodistas críticos. Venezuela también es un modelo de la región para líderes que tratan de debilitar la prensa debilitar la disensión y controlar la información. Quizás nadie ha aprendido la lección mejor que el presidente ecuatoriano Rafael Correa cuyas políticas han transformado el país en una de las naciones más restrictivas contra la prensa en la región. Ecuador ha utilizado las leyes arcaicas penales para silenciar a periodistas críticos. Un antiguo editor del universo fueron condenados a tres años de prisión y tres millones de dólares por supuestamente difamar al presidente. También el presidente presentó una demanda de 10 millones contra Rafael Calderón y Cristian Sorita por un libro llamado El Gran Hermano, Big Brother sobre la corrupción y obsesión. Los dos periodistas se les ordenó pagar un millón de dólares cada uno por daños y perjuicios a correr. Después el presidente perdonó al periodista pero dijo que él no va a perdonar. La ley de comunicaciones aprobada en junio de 2013 por la Asamblea Ecuatoriana Nacional es un duro golpe contra la libertad de prensa. Una de las leyes de prensa más restrictivas promulgadas en el hemisferio de la última década. Esta ley establece la reclamación del contenido editorial, le da la autoridad el poder de imponer sanciones arbitrarias y censurar a la presa. Un exceso de prohibiciones, un texto vaga y en contra de las garantías constitucionales y la libertad de expresión. No solamente socava la capacidad de los periodistas, sino socava también la capacidad de los periodistas de informarse de las situaciones con su texto ambiguo impiden que imponen penas civiles. Por ejemplo, prohíben el linchamiento mediático, o sea, la mediación de información concertada y retrativa con el propósito de socavar el prestigio de una persona o persona jurídica normal. Los medios de prensa que hayan violado esto tendrán que pedir perdón públicamente o encarar multas y sanciones civiles que no están especificadas en la legislación. La reciente sanción contra el caricaturista Fidel del Universo es un ejemplo de cómo esta ley se está aplicando para amordazar la ley de disensión en Ecuador. Cuba, el gobierno del presidente Raúl no ha tomado ninguna acción para aumentar la libertad de prensa y el acceso a la información. La decisión de los territorios de eliminar el requisito de visa para cerrar es un buen paso, pero el acoso e intimidación de los periódicos independientes y de los disidentes políticos ha sido constante. Aunque el gobierno ha prácticamente abandonado la detención a largo plazo, el acoso especialmente sobre eventos públicos es una práctica común. La penetración del internet es baja, lo cual hace que la decimación de la comunicación sea lenta y cara. Se completó la fibra óptica de Venezuela, pero todavía el acceso al internet de la mayoría de los cubanos es elusiva. Esto está solamente limitado a los hoteles a través de comprobantes caros. Los aspectos de la comunidad de bloggers independientes reciben las mentiras y las críticas de los gobiernos. Los blogs fuera del país están bloqueados en Cuba. Y finalmente, estando en Miami, también tengo que mencionar el desarrollo que ha empeorado el perfil en los Estados Unidos. O el ACPJ del Everton Jr., del Washington y Senor Raskin, American Prone Researcher, que demuestra que la libertad de la prensa se ha mágicamente deteriorado en los Estados Unidos. Las acciones que han tomado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para apoderarse de los récords y correos electrónicos de periodistas intimidando a los soplones y una masiva vigilancia de las comunicaciones da un escalofriante mensaje a los periodistas, sobre todo con respecto a los problemas de seguridad nacional que son vitalmente importantes para el público y al mismo tiempo las acciones en los Estados Unidos han impuesto un terrible ejemplo para el resto del mundo donde los gobiernos brutalmente justifican la intervención en los medios de comunicación citando que son problemas de seguridad nacional. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tenemos cierto tiempo para preguntas así que tenemos el micrófono aquí al frente así que si quieren por favor acérquense identifíquense y hagan las preguntas que quizás están como están pensando en qué preguntar voy a preguntarle a Carlos la pregunta que casi hay que hacer con respecto a su comentario es por qué por qué es que hemos visto si nos puedes decir brevemente qué es lo que explica lo aparente deterioro en la libertad de prensa que ha ocurrido en estos últimos 10 años que no solamente los gobiernos han tomado estos pasos legales pero que parece haber que la tolerancia en el público hay una especie de tolerancia en el público para este tipo de restricciones mire yo creo que yo creo que parte de la razón de la falta de tolerancia por parte de los líderes la mayor parte elegidos democráticamente en las Américas tiene que ver con que que no hace mucho tiempo muchos de estos países eran gobernados por 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 regímenes militares así que la mayor parte de de estas personas en el caso de Venezuela o con Hugo Chávez que cuando hubo el golpe el intento de golpe de estado ellos estaban emergiendo ellos estaban dentro de esta atmósfera que era muy restrictiva este componente de autoritanismo este componente de cierta manera quizás esté mascarado disfrazado en estas sociedades y ese puede ser parte de la razón que explica la falta de tolerancia de muchos de estos líderes no es cuestión no creo que es cuestión de ideología sino de de izquierda o derecha yo me acuerdo que cuando el presidente Uribe estaba en el gobierno de Colombia sus reacciones a la crítica de la prensa eran semejantes a las de Chávez a la crítica de la prensa en términos de insultar a los que lo expresaban puntos de vista diferentes yo creo la situación en Venezuela ha avanzado mucho más pero 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 la debilitamiento de estas instituciones ha sido profunda y y los espacios para el periodismo crítico se han reducido dramáticamente y este y esto claramente está afectando no solamente no solamente el derecho de las de las personas incluyendo a los periodistas para ejercer su libertad de expresión y ejercer la información pero sino también de los que creadores de políticas de crear una política pública efectiva y esto ocurre también no solamente en países donde hay opresión por parte del gobierno sino también está ocurriendo lugares donde la violencia está muy difundida en México por ejemplo hay zonas en México donde donde hay un vacío total de información donde la delincuencia organizada ejerce un control total y los ciudadanos se les quedan deprivados de esos tiroteos diarios donde mueren docenas de personas que no se no se reportan en alguna de estas zonas así que es un desafío no solamente para para las personas sino también para para los que hacen los que crean la política alguien se quiere acercar al micrófono me llamo Carlos Navarro soy del latino american librarian institute de nuevo mexico mi pregunta tiene que ver con la quienes son los dueños de los medios he oído hablar de la américa latina pero también pasa en los estadounidos cuán independientes son los periodistas de los conglomerados mediáticos que son los dueños de los medios lo que yo he oído decir que a menudo tratan de corotear cotorrear el punto de vista del conglomerado en lugar de cubrir los intereses de la población gracias mire yo creo que la concentración de la propiedad de los medios es algo que ocurre desde los estadounidos hasta américa del sur y la concentración excesiva de la propiedad mediática en solo unas pocas manos yo creo que afecta el clima de libertad de prensa porque disminuye las opciones que tienen los consumidores es menos plural el ambiente sin embargo voy a decir que muchos de estos gobiernos en américa latina especialmente el gobierno venezolano y pueden ver también que hoy día en ecuador y en argentina también están usando esto como un pretexto para enfocarse en contra de periodistas críticos y aunque reconocemos que la falta de leyes antimonopólicas ha creado esta posibilidad en la cual en países donde hay estos grandes poderosos conglomerados mediáticos al mismo tiempo estos gobiernos están usando esto como un pretexto para vaya no solo enfocarse contra periodistas críticos sino en Venezuela para cerrar emisoras críticas y se ha convertido en un verdadero problema soy profesor Abidón de la escuela de periodismo y hablando de la pregunta por qué pero en los Estados Unidos porque usted mencionó un poquito del concepto de contagio como es que Ecuador ha seguido a Venezuela y usted cree que el clima de 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 represión de de en los Estados Unidos cómo se hacen de la vista gorda cómo afecta la atmósfera en América Latina usted ve alguna conexión con lo que está corriendo en los Estados Unidos la regresión que está teniendo lugar en los Estados Unidos en América Latina se me dio que son problemas distintos que la regresión que tiene lugar en los Estados Unidos no es solo con este gobierno se ha visto claramente en este gobierno con el encauzamiento de los soplones los llamados soplones y la revelación de vigilancia de comunicaciones y falta de acceso y transparencia ha sido un problema desde que desde el ataque terrorista del 11 de septiembre así que yo creo que que no están relacionados no es un reflejo de lo que está pasando en América Latina comparado con lo que está pasando en Estados Unidos creo que son problemas distintos por favor acérquese pedro no nuestros ciudadanos no se pueden expresar en español solamente tenía un par de periódicos aquí el diario de los américos el nuevo día en puerto rico y el otro nuevo general que se danse cosas la espera pero los editores y los editores pueden leer en español como usted puede creer que afecta a los periodistas sino también a nuestras comunidades bueno usted ha expresado un punto que hay menos opciones para los lectores en castellano yo creo que claramente afecta yo creo que esto es un problema que tiene más que ver con la transformación del panorama mediático y nuevas tecnologías y la internet y y la mezcla que hay de las exploraciones de las nuevas tecnologías y la crisis económica y el hecho que haya menos que la gente está leyendo más en línea que los periodistas los periódicos impresos este no estamos viendo ese problema como como uno de los problemas que de verdad afecta el panorama mediático y quiero de nuevo agradecer a Carlos por unirse a nosotros y por su presentación y por su día aquí con nosotros y espero seguir la conversión a la margen del taller quiero invitar ahora al panel que se unan a nosotros al panel plenario en la próxima sesión Ricardo Trotti a su grupo distinguido pueden acercarse por favor a la mesa principal